Dijo que es inconstitucional este proyecto de ley, con el proyecto de ley se contraviene una potestad que tiene el Presidente de la República en razón de la inteligencia y contrainteligencia. Además, hay elementos que se analizan e incorporan presupuestos que no son facultades de la Asamblea, es lo que dijo la parlamentaria. Octava intervención, escuchamos al asambleísta Luis Almeida. La inteligencia no es para perseguir a opositores políticos, la inteligencia tampoco es para destruir cosas democráticas, la inteligencia debe ser para fortalecer al Estado ecuatoriano. Por eso en el proyecto hay cosas muy interesantes, como por ejemplo la del Sistema Nacional de Inteligencia, en la cual habría que agregarle a las entidades de apoyo al Ministerio de Finanzas. En el Comité Nacional de Inteligencia, por ejemplo, se hace un comité como órgano de liberación, significa eso que hay una directiva para decidir sobre lo que hay que hacer. En ese sentido, si vamos a centralizar toda la inteligencia, significa eso que vamos a destruir la inteligencia que tiene el Ejército, la inteligencia que tiene la FAE, la inteligencia que tiene la Policía. Yo creo que hay que dejar establecido que hay unos subsistemas que se tengan que mantener colateralmente con lo que la cuenta reservada del Ministerio de Defensa mantiene. Esta Secretaría de Inteligencia, que tiene que ser realmente de inteligencia, no de vagos, sino de gente experta, de gente que tenga el concepto de país, de gente que quiera que el Ecuador sea más grande, más desarrollado, que su empresa vaya produciendo más, porque no solamente la inteligencia, es decir, perseguir al delincuente o al que nos roba, al que nos asalta. La inteligencia en los grandes países es utilizada para grandes cosas, como por ejemplo, desarrollar la tecnología espacial, aquí no tenemos, pero podemos desarrollar, por ejemplo, la producción agrícola, la producción industrial, la producción de las universidades, la producción del trabajo de cada uno de los ecuatorianos. En eso tiene que entrar la inteligencia. En otras palabras, si vamos a hacer una ley que signifique eso y no como tenemos a este momento, simple y llanamente, un grupo de alcahuetes que van y encaman, andan disque interviniendo los teléfonos, se gastan cientos de millones de dólares para perseguir a opositores políticos, cuando el fin es fortalecer la democracia. El ser opositor o ser contrastante no significa que no somos ecuatorianos. Esa es la diferencia que hay que entender en este proyecto. Hay cosas interesantes, voy a hacer llegar algunas, pero también hay que dejar claro que nuestras Fuerzas Armadas, cuando después del 41 perdimos gran parte de nuestro territorio nacional, me refiero al río Marañón para arriba, llegábamos hasta Iquitos, eso significó que nuestras Fuerzas Armadas comenzaran a hacer un trabajo de inteligencia muy importante. Y lo realizaron, lógico, no tenían ningún recurso económico, excepto para comprar un vehículo, una llanta, pero había necesidad en algunos casos de comprar información. Y lo pudieron conseguir, pero lo hicieron bajo su propio trabajo. Así es que es importante señalar, el CIES como central de inteligencia, los subsistemas que tienen que haber para que de una u otra manera choquen y haya otras informaciones, pero que en ese centro o en esa directiva del comité estén representados los directivos de esos subsistemas. Me refiero a la inteligencia militar, a la inteligencia policial, a la inteligencia que tiene la FAE y la inteligencia que tiene la Policía Nacional. Algún día hay que hacer que la Policía Nacional sea la cuarta rama de las Fuerzas Armadas. Alguien me dirá, tú estás loco, hermano, pero en Chile les ha dado resultado. En Chile la Policía es parte del sistema nacional de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y en algún momento eso se podrá hacer a futuro. Sobre los gastos reservados y gastos especiales, hay un sistema aquí que pagan por los trabajos, pagan por las acciones, pagan por la información y van donde el Contralor y quema la información. Pero no se quema todo, se quema el proyecto, se quema a quien se le entregó, pero sí se deja señalado en qué se gastó. ¿De dónde vienen los fondos? Del presupuesto general del Estado que asignan la cantidad de dinero que va a ese sistema nacional. Yo le he pedido al Ministerio que me informe cuánta plata ha designado en estos precisos momentos para ver cuánto han gastado en inteligencia o alguien diría en gastos para comprar agentes. Lógicamente todos no estamos en eso, pero es importante saber. Así es que si no descubres por un lado, descubres por otro. Descubres cuando el Ministerio de Finanzas le asigna la partida. La partida va al CIES y el CIES es el que dice que mantiene el secreto. Pero vamos mucho más allá. Si le están poniendo que tenga que ser de grado o de cuarto nivel, que me parece que es un error poner de cuarto nivel, porque ahí solamente será alguien especializado o alguien escogido. Tiene que ser una persona preparada, una persona que tenga títulos sí o que tenga la experiencia sí para que justamente dirija este gran sistema que debe fortalecer a la Nación ecuatoriana, que debe preocuparse por tener desarrollos en todos los niveles y no persecuciones. Y no es que digo yo que están haciendo persecuciones, lo que digo es que esto como debe ser inversión de gastos reservados, la inversión tiene que dar un resultado al final. Por ejemplo, les digo yo, si el Ecuador necesita desarrollar la industria minera y si en un momento nosotros como país tenemos un gran grupo de chancadoras de piedras para poder nosotros exportar el oro a otro precio y no que se lo lleven las empresas extranjeras perjudicando al erario nacional, entonces esa puede ser, por ejemplo, una labor del servicio de inteligencia. O sea, procurar el desarrollo, procurar el bienestar del país. De lo contrario, simple y llanamente hacemos un grado de soplones, de alcahuetes y nada más. Así es que voy a hacer llegar una serie de comentarios interesantes para que justamente ustedes decidan, honorables legisladores. Muchas gracias, señora Presidenta, y honorables legisladores. Gracias, señor presidente.